Puedo decirte algo con toda seguridad, no va a encontrar la ley de medios. No, me parece que constituye un avance, me parece que es una medida complementaria de la ley de medios, que habrá que considerar bien en sus distintas consecuencias, pero me parece que por el contrario es una medida que nos permite pensar mejor y más democráticamente un campo en el que todavía nos faltaba avanzar. El proyecto de ley que se ha presentado tiene que ver justamente con avanzar un paso más en lo que siempre hemos dicho, digamos, la convergencia tecnológica, la posibilidad de que las redes de infraestructura y que las infraestructuras no sean un freno para la posibilidad, digamos, de generar mejores condiciones de comunicación, que muchas veces estas infraestructuras, la capacidad económica de los grupos, las posibilidades, hacen que muchos se queden sin acceso. Y esta ley busca una accesibilidad universal, garantizar este derecho, el derecho a la información, el derecho a la comunicación, y me parece que con los dos complementos, con la ley de medios y con la ley esta de inclusión digital, vamos a tener realmente la posibilidad de que esto se haga realidad en la Argentina.